de perros pinche llanta está ponchada la del pitufo vamos a calar, a ver si puedo quitarle la pinche llanta para ponerle la dona, porque ya mire que tiene un tornillo no se si alcanzan a ver, el tornillo está aquí que si, no, no alcanzan a ver, la voy a tener que levantar ahí donde está a ver si la puedo quitar ay está bien pinche frío perros, está bien nevadote no está nevado pero está más pinche frío pues que nevado pues, levante se supone que no lo tienes que quitar el candado con con la pistola porque lo puedes madrear, vamos a ver si lo puedo quitar aflojar, según yo esta madre ni quedaba pero pues para eso lo compré a ver es que se me hace que no queda bien perros es que miren no entra el perro saben que a lo mejor lo puedo parchear así pero no pues no, tengo que quitarle la no se si ahi está ah si si entra el perro como no perro desgraciado ahi esta ahi está 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 no más tengo que quitar el pinche candado ahi está ahi está entro muy a huevo de hecho, quien sabe si lo pueda sacar ya pero con que le pueda quitar ese no veo que medida es esta Mira, esta es la pinche medida De los pinches birlos Como tu perro Nada Necesito brecas Ya se las cambie, pero Vamos a ver que pedo Con esta diantecilla Pero aquí mira el cabrón tornillo Perros, miren Chequense nomás, aquí está Por eso se poncho la desgraciada Y como no tiene aire Otra tarde parchala Yo solo, pero le voy a poner la dona Para poder ir a A la tienda a comprar los parches Que no los tengo Vamos a sacar la dona Tiene mucho que no Aquí está la dona Necesito que ir al pinche abruzo Nomás Comprar los parches Vamos a poner la hincha donita La dona La perruna A ver si es la de este pinche carro O así Ya no falta que me la hayan cambiado Y no le voy a poner No le voy a poner el Si se está viendo Estos weyos Andaba viendo yo La llanta Pues ahí la voy a dejar Porque todo va a venir Y Nada más apretar esto Es un poquillo más Más para asegurar Que no No voy a ir recio Ni no voy a ir lejos Pero Está cabrón No voy a ir Vamos los perros A comprar los pinches parches Irín ¿Dónde está la cabrona? Y se me hace que ese pinche tornillo perros Es mío Para acabarla Yo solo lo punché Maldita sea Miren Tornillo perro Si se agarró machín Ay cabrón Pinche tornillo Pinche tornillote Y se me queda Alguien se lo puso Ahora si ya Para que se me ponchara Ay si No a lo mejor Yo lo agarré en la calle Ok 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 Ahí está Ahí lo voy a dejar Vamos por los pinches parches Sigo con los parches Se arma Y saben que Si tenía perros Pero Los Los dejé en la otra casa Vámonos No me trae una bomba O no me trae algo Está frío No creen que no No se crean No se crean Oh Pinche madre Estoy como medio Medio chueco Obviamente está marcando Que le falta aire Porque no traigo La llanta que trae El sensor De aire Pero traemos La hinchadona De la hinchadona Ahí voy Me voy a ir 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 No tan recio No está tan nevado Pero está bien Pinche frío En la mañana estaba Pero gachote Gachote Pero si Déjame voy a la hinchadona Compro los pinches parches Y ahorita nos vemos En la casa Para parchar esa llanta Yo creo que ya La mayoría Ya sabe Cómo parchar una llanta Pero para los que no saben O los que no han visto Cómo Hoy lo van a ver Perros Si o pues Nos vemos ahorita Chéquense perros Ya regresamos O me encontré Este en el Aurozone Yo creo que este La va a armar Chéquense So Y ya empezó a nevar Está nevando más Cabrón Vamos a agarrar Nuestra llanta Vamos a abrir Esta madre Aquí está la hinchada Basura Chéquense Aquí están los parches Vamos a quitar El tornillo Está Bastante grande Hinchada El tornillo No sé si ya lo traía O no sé qué pedo Pero está grande Esta madre Chéquense Vienen dos Uno para tallar Y limpiar Donde estaba El tornillo Y otro para Meter el Parche So Aquí donde estaba Miren Vamos a limpiarle Vamos a meter este así Ahí está Limpiarle así Limpiarle para que quede como Más Yo creo que es para que Pegue bien el pegamento El parche So Después de darle Varias talladas Vamos a agarrar un parche Fíjense nada más ver que No tenga otro cabrón Tornillo Se me hace que no Más que nada más era ese Además son puras piedras Parece que no Nomás era ese Entonces chéquense Aquí va a ser Entonces Vamos a agarrar un parche Y luego Chéquense Tienes que meter así Ahí está Así Ahí está Si vieron Después que está así Vamos a meterlo a huevo Aquí Con la otra Si ven Vamos a meterlo casi todo Y ya cuando esté así Se le da media vuelta Y sale Y ya Se supone que esto ya Ya parchó Nuestra llanta O sea ya nada más es echarle aire Y para eso Voy a usar una maquinita Que me mandó Una compañía Y la vamos a calar A ver si es cierto Que echa aire Entonces Ya me la traigo Chéquense Esa es esta pompita Vamos a calarla Está chida Pero no sé cuánto tarda En inflar la 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 llanta Chéquense Nomás se conecta De aquí Se prende No sé si tenga Pila Si Si tiene So le seleccionamos Un carro Y vamos a ponerle 35 libras Que según es la que Es el La que lleva esta Esta llanta Vamos a conectarlo Y Ahí está Esperar que Que la infle No sé cuánto Vaya a tardar Pero ahorita Vamos a ver Qué pedo Vamos a ver Cuánto tarda A ver si sirve A ver si no sirve La malva viene Llevan 10 10 libras Perros Chéquense Llevan 10 Ya se siente Más o menos Pero Llevan casi 11 libras So Si son paros Esta madre No sé si Se va a alcanzar A A inflar Las 35 Pero Llevan 12 Vamos a ver Cuánto alcanza Si que en esta Malla se apagó Pero porque Se le descargó La batería Entonces Pero si cargó Como 15 libras Entonces Lo que voy a hacer Ya tiene Más o menos Aire Todas le faltan Pero En lo que Se va a poner A cargar La batería Y Voy a echarle agua Aquí A ver si No está Liqueando Y si ya No está Liqueando Le voy a Quitar Este El exceso Este de aquí Pero por Mientras Esta madre Se calienta No Si Vamos a Para cargar Esta madre Si está sirviendo Esta madre Pensé que no Vamos a ver Si no está Liqueando Parece que no Perros Está bien Perfecto Entonces Lo que voy a hacer Es que le voy a mochar Este exceso Pues técnicamente Mi papá Me dijo a mi Que Este obviamente También ya Este se borra Solo Se desgasta Solo Y ya Pero pues En las instrucciones Dice que se lo moches Eso deja Se lo mochamos Chéquense No estoy mintiendo Perros Aquí dice Que se lo moches El exceso Cuando Es de más Que se lo moches Entonces Vamos a mochárselo Por acabar Una basura No puedo creer El pinche tornillote Que tenía Perros Miren nomás Pinche tornillote Que pedo Donde está La pinche navajilla Aquí yo tenía Una navajita Una navajilla Chiquilla Donde está la wey Ay Está frío Perros Está frío Que si Aquí está Huevo No sé si se les había dicho Perros Pero chéquense Perdí el foco De acá Ah pues En el video En el video anterior Vieron Su pinche madre Está nevando Está frío Se ve que si sirvió Si tiene aire Vamos a mocharle Nomás El exceso Ahí es A siren A siren A siren Así porque Nomás quede a ras Ya se aplaste A siren Si vieron Vamos a poner La Tapaderita Me dan ganas de poner La llanta Una vez Saben que Yo creo que si Nomás que Si Se la voy a poner Pensé que era otra Ah son piedras Vamos a poner la llanta Ya tiene aire Eso es lo que le falta Pero así Para que tenga el peso Del carro Y saber Este Bien cuando Cuando Cuanto le falta De Ah 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 Ese Candao Yo pensé que no le iba a quedar Pero si nada Que si le quedó Se lo metí a huevo Pero Si entró el perro Ah 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 más o menos todavía de aire pero pues ahí está, huevo, eso sí sirvió, sí sirvió mi kit qué bueno porque cuando le quiera cambiar las de estas, le voy a cambiar las barricas estamos allá la enchaqueren pero, no ni pedo, andalezco aquí y saben que me di cuenta que me faltan, estos dados son chiquitos, se van a necesitar comprar unos dados grandes para que le quepan aquí al pinche taladro, se llama que es de media este, sí para desmadrar todo, porque estos no van a quedar, no es que estos grandes sean iguales chiquillos ni pedo voy a poner esto aquí este, acá ahí está estamos a ver cómo es el paro este dado se me quedó con el que quitaba los del higo, por eso está aquí vamos a guardar la pinche la duna que se hizo el paro, la neta que sí chedonía se hizo el paro se hizo el paro a ver moro, puede ser inflar bicicletas, aquí está ya todo llantas, llantas de carro, llantas de motocicleta, de la bicicleta, y hasta pelotas de basket y así está chida esta madre pensé que no, a lo mejor no, no la iba a armar pero así y casi le di un llegue acá ya está pues perros, pues ahorita regreso con ustedes cuando se cargue esa madre, para seguir echándole aire chéquense perros, esta madre duró cargándose como unas tres horas y no se le salió al aire porque tenía la misma cantidad de aire, eso ya no más es que llega a los 35 y ya va a estar bien, creo que ya quedó bien perros, me voy a esperar hasta que llegue a los 35 y ahorita regreso con ustedes pero yo creo que ya la armó y voy a asegurar que todas las llantas tengan bastante aire para que cero fallas mañana ahorita regreso con ustedes pues hey el pichufe aquí va a estar perros, llevan 34 chéquense a ver si alcanzan a ver pero ya están 34 y quiero ver si se apaga solo cuando llegue a los 35 ahí está oh si se apaga solo mira chingón eso vamos a desconectarlo ya se llenó lo que se tiene que llenar espero que para mañana tenga tenga aire, espero que sí, que no se le salió nada en 4 horas entonces pienso que va a estar bien ya perros ya acabé de echarle aire a todas las llantas ya le pusimos 35 libras como dice aquí esta madre la neta que esta madre si me sorprendió más de lo que pensaba se llama AirMoto miren aquí está si se la recomiendo si tarda no tardó tanto a las que le faltaba poquito aire pero como por ejemplo la de allá atrás si tardó bastante de hecho se descargó toda la pila y tuve que volverla a cargar acorde pero sí les tengo que decir que no creo que tenía una carga completa esta yo creo que tenía quizás un 60% porque ya lo había usado antes y no lo había cargado y chéquense estaba cargado por completo y ya llegó como a la mitad de la pila o menos ya se está descargando pero pude echarle aire a todas las llantas y lo bueno que ya pude parchar la llanta y ya quedó chida porque hoy me tuve que conseguir un ride para ir al trabajo y pues sí lo chido que ya está entonces ahí estuvo perros espero que les haya gustado este video que lo grabé todo en la gopro como si ustedes lo estuvieran haciendo no sé si les gustan ese tipo de videos entonces este video decidí grabarlo todo así para ver cómo salía y a ver estos que pensaban entonces ahí estuvo perros espero que les haya gustado este video no qué piensan de esta madre también tiene flashlight eh miren 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 no la no les enseñe bien 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 cómo usa pero está bien fácil miren así le dejas apretar el centro y se prende y ahí le apretas otra vez y empiezas a echar aire pero tiene diferentes modos miren para las bicas para qué es eso básquetbol miren eso para qué madres para el carro si la dejas apretado acá arriba prende la luz miren tiene una flashlight que aumenta que luz pero hay que decir si estás oscuras pues si puedes aluzarle para ver echarle aire coste que si tu carro está ponchado por completo si vas a necesitar una pila completa si no pues no vas a echarle aire miren este nomás se desconecta de aquí y se mete aquí y así y ya se guarda bien fácil portátil portátil chiquilla y se carga con tipo C y ya está ya estuvo perros pues espero que les haya gustado este video síganme en mis redes sociales compartan los videos denle like y nos vemos en el próximo video apis perros no 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 no